Mira, tengo justamente 109 gemas, entonces, vamos a crear un clan, a ver, que le dé a... es que esto está bugadísimo, vale, crear nuevo, se va a llamar, eh, nuevo, a ver cómo encontráis este clan, lo voy a dejar en abierto, vale, y os voy a pedir que me enviéis vuestros mazos al clan, porque me apetece jugar a mazos de subs, pero no quiero hacer lo típico que hago de que os pongo en YouTube, un post o en otras redes sociales... ¿Se ha unido Benny Hu? ¿El primero Benny Hu? ¿Quién eres? 5700 copas, mazo, bueno, eh, si os unís al clan, enviad vuestros mazos, ¿vale? Pasad vuestros mazos, eh, compartid mazos, compartid vuestros mazos que quiero jugar a gran desafío, de momento se ha unido mucha gente, pero nadie, mira, tenemos primer mazo, vale, lo copiamos y nos vamos a desafío que encima tengo justo 100 gemas, así que no me puedo permitir perderlo, ¿vale? Bueno, el primero es un mazo, es un mazo agresivo, ¿vale? Es curioso, es curioso. Vale, eh, ¿para qué gran es esta dinámica? Seguramente lo vaya a subir a Benny Jugoso, ¿vale? Así que, bueno, buena suerte para nuestro estimado rival Fitz. Hola, Lucía, ¿qué tal, mi amor? ¿No me vas a contestar? ¿Tienes frío? ¿Te ha gustado la peli? ¿No te ha gustado la peli, en serio? Ya ha sido muy larga. ¿Por qué me hablas en minúscula? Es que no te escucho. Dices que vaya a dormir ya, pero es que tengo un problema y es que acabo de empezar un desafío jugando mazos de suscriptores que me envían por el clan, ¿sabes? Sí, sí. Pero tengo que finalizarlo. Y me voy a mimir. ¿Qué nota le das a la peli, en Letterboxx? Bueno, chicos, mala noticia. Lucía no le ha dado nota en Letterboxx a la película, así que no le ha gustado. Vale. Chicos, lo lamento, ¿eh? Si no os da tiempo uniros al clan, pero es que tampoco voy a estar todo el rato creando un clan y otro y otro y otro. Por ejemplo, si este chico que acaba de enviar su mazo ya está... O sea, ya he jugado su mazo, pues que se salga, ¿no? Ahora del clan. Bueno, supongo que se saldrá, pero... A ver. Oye, se me va a complicar un poco la primera partida contra 2.6, ¿eh? Fíjate que mi mazo tiene un ataque un poco humilde. Vamos a dejarlo en humilde y un ciclado un poco... un poco lento, la verdad. O sea, aunque sí que tenga rompemuros y barril de esqueletos, la verdad es que el ataque no es muy eficaz. Porque cicla muy lento el mazo, ¿sabéis? Porque es que no tengo esqueletos ni así. Entonces, bueno. Ahí he perdido encima uno de elixir. Voy un poco mal, ¿vale? Pero confío en que pueda remontrar, aunque me da bastante pánico el rival. He de reconoceros. Vale, tenemos que meter aquí jaulita. Creo que el monta igualmente pega uno, ¿eh? Aunque esté la jaula. A ver. Vale, no va a pegar, menos mal. Agradecido con el señor. Y tendrá bola para el querido. Vale. Torre 2300. No me está gustando nada y le vuelve a meter bola al arquero. Vale, pues vamos a tener que tirar por aquí al gran minero. Tengo que ciclarme el siguiente forzudo, que no lo tengo en ciclo y lo necesito de corazón. De verdad se lo digo, señor Don Clash Royale. Vale, lo tiramos. Perfecto. Tiene que hacer el tronco. ¡Uy! Se guarda el tronco, ¿eh? Mala decisión, mala decisión. Porque mira el daño, mira el daño. Muy feo, muy feo. Vale, vamos a tirarle ya aquí al arquero. Vamos a combinarlo con rompemuros. Nos tiene que hacer bola, 100%. Ok, el cañón no creo que sea bueno porque se gasta 3 delixir. Y el minerito se hace con la mosquedrita, que eso está genial. Vale, ojo al arquero, ¿eh? Que ha pegado ahí. Vale, nos tiene que hacer monta con bola. Estos esqueletos son bastante malos. Bien, me gusta, me gusta. Tiene que hacer tronco. ¿Por qué no hace tronco? ¿Qué hace, loco? Vale, vamos a meter aquí la jaula. Un arquerito para acompañar. Ay, cuidado, cuidado que este monta me puede dañar la torre. Por favor, señor de monta, no se acerque. Gracias muchas. Vale, el recluta es clave porque tiene más rango que la mosquetera, pero ya viene siguiente monta. Ok, siguiente mosquetera por ahí. Vale, tenemos que meterle a esta minera en toda la cara. Lo estoy pasando mal, ¿eh? Lo estoy pasando mal con el primer mazo de seguidor. La verdad, no es para ofender al seguidor, pero un poco mal sí que la estoy pasando. Ostras, me viene el monta, no tengo elixir, voy a tener que hacerle tronco para defenderlo. Su torre a 300, vale, tiene bola para este arquero. Tenemos otro minero. Vale, tiene que hacer cañón o si no el barril le va a pegar, 100%. ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Vamos! Vale, lo he pasado muy mal. Sí, no, no, lo acabo de pasar muy mal. O sea, pensaba que me iba a ir ya en la primera partida, ¿eh? A ver, venga, va. Más mazos. ¡Uy, qué es esto! ¡Qué guapo, no! Mega caballero hielo. ¡Ay, que no me deja subir! ¡Eh, que no me deja subir! ¡Ahí! ¡Eh, que no me deja subir! ¡Que no me deja subir! ¡Copiar! ¡Ay, pero no es tu mazo! ¡Eh, que no te lo puedo copiar! A ver, vamos. ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡No, que no puedo deslizar hacia arriba! ¡Que no me deja! ¡No! ¡Este! ¡Golem! ¿Qué pasa aquí, por Dios? ¡Que no me deja copiar nada! ¡Mira, he copiado un mazo, pero no sé ni cuál es! ¡Eh, pues está guapo! Vale, vale, está guapo, por lo menos. Hola, Vinny, ¿te acuerdas de mi cara que sí ven? Así estaba en los últimos directos. Un saludito gigante. Un saludito tan factacto de Peperillo que lleva 14 mesazos aguantando el canal. ¡Qué grande, qué grande! Bienvenidosos de vuelta y mucha suerte a los exámenes. Vale. ¡Ostras, tú! Nunca me había pasado eso, de que hubiera tantos mensajes en el clan, de que ni siquiera podía ver el que quería. ¡Qué locura! ¿Pero cómo pueden enviar tantos mazos seguidos? Si para enviar mazos tienes que esperar, ¿no? Como 30 segundos. ¿O será con la replay? ¿Qué tienes que esperar? Ay, no lo sé, no caigo. No caigo, no caigo. Uno en los comentarios pone, ya borra al clan. Literalmente el pibe que menos quiere entrar al clan. Vale, hecho. No pasa nada, no pasa nada. Estamos contra Sonic. ¡Ostras, eh! Pero es que ni... Eso es con repetición. ¡Ah! No sabía, no sabía. Pensaba que para enviar mazos tenías como un... También un límite de tiempo. ¿Y ese verdugo? ¿Y ese verdugo? ¡Que pega en torre, tú! ¿Qué dices? Pero ¿cómo ha pegado una vez en torre? ¡Qué barbaridad, ¿no? Yo diciendo ese verdugo, ese verdugo y resulta que era el mejor de su casa. ¡Ostras, qué locura! No, te has perdido, torre. O sea, me parecería feo si no pierdes torre, la verdad, ¿eh? O sea, es que si tienes ahora tornado y esqueletos o algo así, me rayo. Me he rayado un poco, ¿eh? O sea, menos mal que mi mosquetera sí que... Sí que ha hecho lo que tenía que hacer. Pero me acabo de quedar un poco... No sé. Un besito gigante para arroz con pollo y viniosos de vuelta. Por el directito. ¿Venis posible quedar empate en class? Sí, realmente es posible. Bueno, si ninguno de los dos os tiráis nada en toda la partida, es empate. Y si los dos termináis con la torre a 3 de vida y ninguna otra dañada, por ejemplo, también es empate. Pero es extremadamente difícil que eso suceda. O sea, en realidad es casi improbable que suceda. Pero sí se... O sea, seguramente cada día hay muchísimos empates. Lo que pasa que... Que, o sea, no te va a pasar a ti en dos partidas seguidas, por ejemplo. O sea, no sé de cuánto tiene que ser la estadística de que te salga a ti empate dos partidas seguidas. Porque te hayas hecho exactamente el mismo daño con el rival. Pero muy, muy, muy improbable. Vale, el rival este me preocupa un poco. Bueno, el globito llega a torre. Pero sí, sí, el rival este me preocupa un poco. Es que desde que ha empezado la partida ahí con el verdugo se pegando en la torre ya me ha asustado, ¿eh? Te lo digo en serio, me ha asustado cuando me ha pasado eso. Vale, vamos a cargarnos bien al verdugo. Entiendo que vendrá cohete y que no lo está tirando, pues no sé por qué, la verdad. Vamos a meter aquí el minerito. Ya os digo que, a ver, llegar a esa torre es un poco un sueño bastante, bastante irreal. No creo que suceda, porque ahora tiene el tornado, tiene su prima. Pero, uy, espérate. ¿Qué tendrá para atacar? En plan de hechizo. Si tiene rayo me la puede liar. Pero parece tener un cohete más grande que mi cabeza y que por eso me está atacando. La verdad, no hay toda la pinta. Bueno, pues voy a intentar cambiar el target y en vez de colocar globos, que total sé que me los va a matar con un caño, pues le voy a empezar a tirar mineritos. Y a ver si por lo menos me empiezo a dañar a los verdugos y eso. Que me está, no sé, me está poniendo nervioso que no ataque, ¿no? A ver si en algún momento decido atacar, ¿vale? Por ejemplo, ahora, perfecto. Vale, torrebomber. ¡Ostras, que sí que tenía rayo, tú! Oye, pues nos puede ganar, ¿eh? Mal, mal ahí, mal rollo, mal rollo. Vale, puede hacerle torneo a este caballero, no creo que lo haga. Es que juega muy, muy chill, ¿vale? El problema de que juegue tan chill es que no nos permite aprovechar ningún error que él tenga. Porque básicamente, pues si no hay jugada, no hay error. Pero, bueno. Vale, aquí por ejemplo sí que me voy a poder cargar al verdugo, ni que sea con la bomba, imagínate. Vale, y ya va a venir el monta con el rayo, que sí que puede ser un poquito tedioso y peligroso. Vale, le voy a colocar la mosquetera delante porque es que no quiero que me empiece a meter rayos a torre. Pero me está agobiando un poco, ¿eh? Con sus verdugos y sus vainas. Vale, la mosquetera no va a pegar ni una. Tengo que ticar aquí un barril, que no me apetece nada. Pero, pues supongo, ¿no? Que lo tendré que hacer. Vale, me va a caer un rayo en toda la bomber esta vez sí. Vaya, ya hay cuidadín, que aquí me puede meter un buen tornado al caballerín. ¡Ostras, qué daño me va a hacer el verdugo, tú! ¡Ay, estate quieto, bicho! Vale, me va a meter paquete al puente para quitar al caballero encima. Vamos a meter aquí bola de nieve para el verdugo otra vez. ¡Ostras, amigos! Voy a perder. Es que no sé cómo llegar a la puerta, ¿eh? De verdad, estoy súper, súper, súper perdido. Voy a meter otra vez el rayo. Ya veis que a puro rayo me va metiendo daño, pero yo ya no llego. ¡Ostras, 40 segundos! No puedo más perder. Pero, pero ya voy a perder. Minero a torre. Minero a torre, pero ya. Por favor. Por favor, Don Globito. Vale, llega la bomba. No, vaya pedazo de montañera aquí. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía los verdugos! ¡Ostras! Pues GG, ¿no? Pues GG. Pues hemos perdido. Pues hemos perdido, amigos. Pues hemos perdido, sí, sí. Nuestra, nuestra... Joder. Voy uno a uno en el desafío y ya he perdido. Voy uno a uno en el desafío. La culpa al mazo del seguidor, chicos. La culpa al mazo del seguidor. La culpa 100% al mazo del seguidor. Vale. Buah, buah. Es que estáis locos, eh. Tío, no hagáis... Es que voy a tener que salir del clan. Voy a tener que crear otro, chicos. No hagáis ese spam porque así no puedo hacer nada. Mira, vamos a poner, eh... Nuevo. Dirás, vení. Nuevo es con V, ya, ya. Pero es que estos... Ah, no me deja escribir nuevo porque... Ah, porque igual se parece a... Bueno. Pues vamos a poner Nana, ¿vale? Es que... Os habéis vuelto locos en ese clan. No sé qué se ha pasado. Que de repente había tantos spam de mazos que no se podía ni ver. Vale, amigos. Eh, uno a uno en el desafío. Por favor, eh. Que mínimo quiero llegar a la mitad del... Del desafío. Enviadme mazos de uno en uno que si no, no puedo clicar. A ver. Logbit con espejo no me voy a poner. Mira, esto sí. ¿Qué es esto? Taladro con principito, cañón, pandilla. Bueno, es original, ¿no, chicos? Encima tiene arqueras evolucionadas que están muy bien. Vale. Eh... Escríbeme cómo se llama. Claro que sí a ti, mi rey, peta. Claro que sí, claro que sí. Vale. Eh... Buena suerte. Chicos, no sé cómo acabamos de perder en la segunda partida de Sancio. Bueno, sí que lo sé, sí que lo sé. Porque íbamos con un mazo de globo que no llegaba ya a torre. Y alguien me dirá, no, Vení, es que tenías que haber cambiado de línea. Ya. O sea, ¿no han visto el tornado ese más cañón y verdugo y paquete y rayo? Yo también lo he visto. Vale. Eh... No tenemos estructura en el... Vale, pues voy a sacrificar aquí las arqueras. Que son un sacrificio un poco XD. Pero es que de normal tampoco sirven un montón. O sea, las arqueras no son mala carta. Pero es que evolucionadas son tan buenas que entonces no sé, ¿no? Eh... No, no voy a poder estar todo el rato, eh. Cambiando de clan, chicos. Justo he cambiado de forma puntual. Porque ese otro clan es que lo habíais reventado. Habíais hecho tanto spam que ya ni se podían copiar mazos. Ah, canje una broma. Voy, voy, voy. Oye, el mago realmente me va a destrozar la vida, eh. Le... Es que le iba a meter pillos delante, pero es que no. Vale, vamos a colocar aquí al principito. A ver si con un poco de suerte termina cargándose al señor Don Maguito. Que tiene pinta de que sí que va a pasar. Y vamos a atacarle un poco con lo que vendría a ser taladrillo, ¿no? Mira, como tenga valquiria o algo así, nos vamos a la miseria, eh. Ostras, tiene élites. Bueno, dentro de lo malo malo no está tan terrible. O sea, me parece un poco triste que los pillos no se puedan cargar a los élites de forma decente. Pero bueno, no estamos mal. Muchas gracias, canario, por tu raid. Bienvenidas a tu comunidad bonita. Qué grande, qué grande. Bienvenido, bienvenido. Eh, sí, sí, sí. Ahora, ahora miro lo de la broma, chicos. Es que me da pánico volver a perder. Porque estamos jugando ahora contra uno que tiene montazapi y no tengo estructura. O sea, montazapi y tronco, ¿sabéis? Montazap, tronco y mago y no llevo estructura. Y no quiero perder en la segunda victoria de desafío. Vale, le vamos a meter ahora flechas a la lanzafuegos. A ver, que mira los chistes. Tío, busco todos los días en Google chistes. Y te puedes creer que no me lo ponen sugeridos. O sea, como que Google dice, pero para qué vas a creer en chistes, mi rey. En plan, ni siquiera me lo pones, ¿sabes? Va a venir el monta, eh. 100%. Este tío está loco. Bueno, pues pensaba que iba a estar más loco, eh. Y que me iba a atacar sin problema. Por cierto, ¿por qué este mazo no tiene hechizo pequeño? O sea, no tiene tronco ni nada. Este mazo, me acabo de fijar. Bueno, metemos un poco de daño. Vale, el cañoncito no creo que se cargue al mago. Pero, ¡ostra, que se lo ha cargado tú! ¡Qué bien, qué bien! Vale, pues nada, vamos a acompañar aquí con cañones. No parece el rival tener bola de fuego, ¿verdad? Sí que tiene aquí la lanzafuegos, pero no importa tanto. Vale. Me va a morir el principito. Voy a colocar aquí las arqueritas, pero viene el montapuercos igualmente. Y voy a tener que hacerle pillos al mago. Porque es que si no le hago pillos al mago, me muero yo. Pero es que esta cosa no ataca. Ahora encima me va a hacer un pedazo de tronco que me va a dejar calvo. Ahí está. Y, vale, por lo menos el ejército me lo voy a quitar rápido encima. La lanzafuegos le voy a colocar unas pechitas en toda la cabeza. Vale, le dan también al leñador. Es que tengo aquí el chiste para contar, pero estoy súper tenso porque no consigo llegar a la torre. Y me da miedo perder la partida, ¿sabéis? Es que lo de no tener hechizo y atacar con talador es un poco un chiste, ¿eh? Es un chiste de mal gusto, vale. Eh, ¿cómo se apellida el pez más divertido? Pez payaso. Perdón, perdón. Sigo. Eh, a ver, espérate. Ay, espérate que tiene el ejército tú. Ostras, amigos, la contra que me viene, ¿eh? Ostras, no sé si voy a estar tocada. Vale, sí, sí, sí voy a estar tocada. Vale, voy a distraer al leñador con pandilla porque no me fío de él, de que se carga el pillo, vale. Eh, ¿cómo le dijo una pared a otra pared? Nos encontramos en la esquina. Vale, viene el monta, que no es gracioso, de verdad que no. Vale, vamos a tener que gastar aquí flechas. Menos mal que no tiene la lanzafogos evolucionada, ¿eh? Por lo que sea. Por lo que sea no lo tiene evolucionada y se lo estoy agradeciendo. ¿Cuál es el último animal que subió a la barca de Noé? El delfín. Oye, eso ha sido objetivamente bueno, ¿eh? Por favor, es que lo estoy pasando muy mal contra el rival. Es que no me deja tranquilo. Vale, la ulti es buena, pero el monta me va a pegar una en torre, ya te lo digo yo. Eh, vale, los élites son buenos. Vale, el principito no sé yo si va a aguantar. ¡Vamos, flechas! Haced daño, por favor, que os necesito. Vale, tengo la ulti del principito por si me mete algo. Vamos, principito, sálvate, sálvate, serías el mejor. No, eres un preinado, eres un preinado. Vale, taladro en defensa, taladro en defensa, amigos. No nos la jugamos, no nos la jugamos. Es que voy a perder a este paso, tú. A ver, arqueras, por favor, haced algo increíble. Es que tiene el tronco ahora, no veas. Dragones, tira el ejército de esqueletos. ¡Vamos, vamos! ¡Por favor, algo que golpee flechas! ¡Vale, viene el dragón! ¡Por fin, GG! ¡Ostras, qué mazo más malo! No sé a quién se lo he copiado, pero qué cosa más mala. ¡Por favor, qué malo como de pasar! ¡Qué locura, qué locura! Vale, ay, muchas gracias por los villosos. Feliz viernes para ti también. Ya empezáis con el pan de mazos. ¡Ay, trío, trío, trío! No. Uy, he copiado. He copiado algo. Es que es difícil darle al botón, eh. A ver, es realmente difícil. No le consigo dar a copiar. ¡Ay, no! ¿Qué no? ¡Eh, mazo copiado, mazo copiado! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me habéis puesto? Mini P.E.K.K.A. Con guardias y globo y Tesla. ¿Qué es esto, chicos? Expo Player se llama... No, hombre, no me dirás a jugar ballesta. Encima de que voy con esta cosa. No, Benny, pero es un mazo de seguidor ya. Pero es un seguidor que está duro, eh, la verdad. Porque yo no sé dónde se ha sacado Mini P.E.K.K.A. Globo, Tesla, bola, pero... Pero a mí me hace pasar un poco raro. Vale, vale, chicos. El rival era fake. Buenas noticias, buenas noticias. Menos mal que el rival era fake. Iba a ser real que era Expo Player y yo ya estoy llorando. Vale. ¿Qué es esto? Ostras, no irá a ser un gigantón eléctrico, ¿no? O sea, tiene toda la pinta de que va a ser un pedazo gigante eléctrico como mi cabeza, eh. Uy, qué miedo, ¿no? Cómo tenga tornado y cosas. Vale, pues tengo que gastarme el zap si hace la ulti. Espero que no la haga. Gracias. Eh, vale. Tiene bastante pinta de... Sí, sí, de gigante eléctrico. Esperemos que no sea bueno, por lo menos, ¿no? A ver, se llama Expo Player, juega gigante eléctrico. Ya no se quiera a sí mismo. Vale, el cañón lo ha fallado. Perfecto. El tornado... El tornado no lo ha fallado. Ok. Vale. Me da un poco de miedo, ¿vale? O sea, aunque de momento haya empezado un poco fallando tornado y tal, pensad que... Es que el gigante eléctrico contra esta cosa igual nos revienta un poco. Vale. Voy a meter guardias, a ver si mi principito gana. La verdad, un poco malos también de mi parte. Hay que reconocer a ver si se gasta el barrilcillo, ¿vale? Eh, pues te voy a hacer el arquero mágico al puente, la verdad. Ni siquiera yo estoy seguro de que esto vaya a salir como especialmente guay. Pero, oye, en realidad sí. En realidad ha salido bastante bien. Es buen daño en torre y encima el principito se queda con vida. Y queda por ahí el guardián. Vale, estoy contento, estoy contento. Tiene arqueras evolucionadas este, ¿eh? Este no es como el antirrival que no iba con carta evolucionada. Este sí que la lleva. Vale, amigos. Eh, solo tengo una pequeña esperanza. Y es que, no sé, que me falle algún otro tornado o haga alguna cosa así un poco chunga. Me dice buena suerte, no sé por qué. Vale. Es que ya veis que el globo, pues lo meto solo. O sea, no tengo nada con que acompañarlo, ¿vale? Tiene estructura muy buena. Voy a tener que zapear el cañoncito ni que sea. Vale, buena bola al principito y dañamos la torre. Bueno, bueno, bueno. Bajo un poco más. Sí, tío, coquetón. Eh, vale. Vamos a meter guardias simplemente por ver si se gasta cualquier cosa y le metemos el arquero. Ok, eso nos sirve. Eh, vale. Vamos a colocar el globo. Tendrá rayo, ¿vale? O sea, seguramente tenga el rayo, pero pues bueno. Tengo que meter el globo igualmente. Eh, vale. Ya tiene el cañón. Vamos a zapearlo. Vale, qué mal rollo las arqueras esas. Madre niña, qué miedo. Vale, vamos a generar un poco de presión, por favor. Y muchas gracias. Borita para las arqueritas. Perfecto. Hasta luego a las dos feas. Y hemos hecho algo de daño en terreno. Está mal. Vale. Eh, le podría meter un arqueo a ese lanzarrocas, pero creo que va a ser nuestra perdición. Así que mejor me lo ahorro. Vale, vamos a colocarle ya minipeca por aquí. Arquerito por acá. Perfecto. Minipeca. Hazlo bien. ¿Le va a caer un rayo al minipeca en la cabeza o no? ¿Qué decís? No parece, ¿no? Parece. Vale, bien, bien, bien. Ok. Vamos a colocar ya aquí zap y bola al cañón de una sin pensarlo. Vale, tiene que gastar el tornado y tiene que ser bueno. Bueno, el rayo también sirve. Ostres, ¿qué? ¿Cómo paso yo por ahí, de verdad? ¿Quién ha hecho este mazo? Yo es que lo siento, ¿eh? Porque no quiero juzgar a un seguidor, pero sí, lo estoy haciendo. Vale. Vamos a colocar globo. El barril es malísimo. Perfecto. El principito va a empezar a avanzar. El tornado nos va a llegar y nos va a reventar. Y por ahí no voy a pasar, amigos. Y ya me ha cambiado de línea el globo. Es que este mazo no sé con qué ataca, pero mira, me ha cambiado el globo de lado. Qué asco de vida, ¿no? Vale, a ver, guardias, por favor. Vienen las arqueras en medio. Se nos han dado las arqueras, ¿vale? Salvamos al arquero. Por favor y muchas gracias, arquerito. Sálvese, quien pueda. Vale, un zap. ¿Tiene rayo para el mini peca? No creo que lo haga porque está lejos de la torre, entonces seguro que no es intuitivo. Y... Es que no puedo llegar con esto, chicos. Contra un mazo que... O sea, lo raro es que ya haya llegado algo, ¿vale? Vale, buen tornado. Me va a pegar en la torre. Bien, bien jugado. Vale. Vale, y se ha gastado también el rayo. Por favor, dime que este globo va a triunfar como nadie en el mundo entero. Vale, explate. Zap al cañón para que se muera ya. Bolita a las arqueras para que se desvanezcan. Es que no se llega a esa torre, amigos. ¿Pero qué es esto? Madre mía. Vale, el arquero es gold. Pega un par. Bueno. Ok. Tenemos que colocarle zap al pesado. Del principito para que se desaparezca. Tenemos que meter una buena ulti para que el gigante esté tan poco incordie. Vale. Siguiente arquerillo. Madre mía. Si es que estoy a punto de perder y el rival es malísimo. Nada, chicas. El rival no es malo. El rival no es malo. Vale. Ok. Vamos a meterle bola a la torre. Pues yo qué sé. Ya por desesperación última jugada. Vale. Unos guardias aquí para que se entretengan lanzar roscones. Vale. Unza para la torre. Una. Y dos. Y la tumbamos. Madre mía, chicos. Qué mazo más duro. Por favor, poneros win conditions. Que combinen. Vale, vale. A ver. Siguiente mazo del clan. Pa. Copiamos. Ostras, me estáis trolleando que lo flipas. He visto por ahí un par de cosas. Ay, es que no hagáis esto. Es que no me da tiempo a copiar ninguno. Es que no puedo clicar en copiar. He copiado uno. He copiado uno. A ver qué es. Si es meta, no lo juego. Vale. Eh, qué chulo, ¿no? Oye, se ve bonito, se ve bonito. Se ve bonito este mazo. Vamos a ver qué tal. Muchas gracias, mega. Por los dos meses. Y un besazo al crack de Benjita también. Gracias por ver el directo. Mi rey, mi guapetón. Vale. Buena suerte, Soto. Ok, empiezas con un panquequillos al puente. Qué raro comience con un panquecas. Pero no le sale mal porque no tengo justo nada pequeño. Pero bueno, está bien. Vale. Este mazo sí se ve bien estructurado, ¿eh? Este sí que tiene su ataque, tiene su defensa. Tiene sus cositas. Me gusta, me gusta. Vale, vamos a meter aquí una buena ulti. Creo que el montalón me va a pegar más que una. Vale, está bien. Y el golencizo está desperdiciado. Me gusta. Vale. A ver, Soto, querido. Te voy a meter aquí una bolita con mucho permiso. Vale. Con poco gusto, pero mucho permiso. Exacto. Vale, me gusta. Él tampoco va con un mazo que sea malo, ¿eh? O sea, sí que parece un mazo meta. La verdad. Espero que no acompañe al principito porque está un pedete de vida y no le querría gastrar yo nada. Y tengo el infernal palmunta que, bueno, me va a pegar dos golpes si lo defiendo con infernal. Pero es lo único que tengo. Si me ciclo el leñador, mejor. Porque aunque... Claro, sabe que no tengo nada terrestre. Eso es que le sabe. Ostras, este mini P.E.K.K.A. me va a hacer un destrozo. Ostras, chaval. 1.400. A ver, que mi mundo también ha reventado, ¿eh? Pero... Uf, no comparemos. Vale, el arquero este es muy bueno, la verdad. 10 de 10. 10 de 10, inclusive. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, el arquero tanto en esta partida como en la anterior dándonos la vida, ¿eh? ¿Sabes cuál es la movida? Que no tengo nada para el mini P.E.K.K.A. O sea, tengo el leñador, obviamente. Pero bueno, aquí por ejemplo, si me hace mini P.E.K.K.A. le tengo que dejar que me tumbe torre. Porque es que para gastarme principito, espiritillo, leñador y mi prima, pues no quiero, ¿sabes? Vale, vamos a tener que gastarle un barricillo. ¡No me mates al principito! Vale, no pasa nada. Jo, se ha dado cuenta de que me molesta el mini P.E.K.K.A., ¿eh? Ya ves tú, lo está aprovechando hasta el infinito y más allá. Es que qué cosa, ¿sabes? No tener unos simples esqueletillos en un mazo para distraer una carta. Bueno. Ok. No voy a atacar. No es el momento. De hecho, voy a tumbar ya esta torre, por favor. Yes. Vale, vamos a colocar ya aquí el de infernal. Perfecto. Barrilcito, pala, panquecona. Genial, hasta luego. Muy buenas. Vale, el monta, pues ya nos va a tumbar torre, obviamente. Tampoco lo podemos frenar. Vamos a colocarle bola de juego en ataque. Eso sí que sí. Ok. Le golpeamos a todo. Eso es muy, muy bueno. Ojo, que si es bueno tú. Vale. Me gustaría poder reventar al principillo, ¿eh? Así que me vendría bastante bien. Sí, justo. Vale. Y el arquero le molesta un montón porque tiene cohete. Pero yo os digo que a mí lo de su mini peca... Yo os digo que a mí lo de su mini peca no me hace nada de gracia. Vale. Viene el monta, imagino. Vamos a defendérselo con el infernal. Por favor, que funcione bien. Vale. Genial. Genial. Y vamos a colocar aquí un buen arquero que parece que no, pero sí que es molestia, ¿eh? Parece que no, pero molesta bastante. Vale. Vamos a colocar ya por aquí nuestro combo. Ok. Es muy interesante. El arquerito sigue con vida, ¿eh? Encima. El arquero ha sido top inversiones de mi vida. Vale. Vamos a colocar la ulti del principito. Genial. Bien invertida. Tiene que hacer otro mini peca en defensa o si no va a fallecer. Eso me gustaría bastante, la verdad. Ok. Vamos a invertir ya por aquí en dragón. Va a meterme la ulti del principito. No me fío mucho. Vale. No pasa nada. Ok. Leñador es bueno. El arquero está metiendo ahí a todas las tropas. El mini peca se ha ido a la basurilla. Puede meterme un monta, pero me daría un poco igual, la verdad. Encima tengo por ahí al arquero que está en falla. Vale. Los esqueletitos son basurilla. Cuidadito que viene por aquí el señor Don Monta. Hay que meterle bola en la cara que los esqueletitos se la lían parda en un moment. Y a ver. Ostras, me han devuelto ahí elixir por no sé qué. Vale. Me voy a tirar ahí un fuerte raro. Vamos a meter al arquero por aquí. Bola de fuego al mini peca. Bola de fuego al mini peca. Bola de fuego al mini peca. No cae al mini peca. Vamos. Vamos, arquero. Arquero, hazlo. Una y dos. Y perfecto. Y es. Vale. Este mazo sí que me ha gustado, eh. Justamente nos ha salido mini peca. Por cierto, llegas en el 2 peca y perdemos, pero instantáneo, eh. Muchas gracias, Donnie. Guapitón por la sub. A ver cuántas copas tenía Soto. Tenía 7500. Le sabía, le sabía. Vale. Uy, hemos copiado un mazo. A ver, ¿qué es esto? Es que no voy a... Es que lo voy a perder, chicos. Un besito, chapalón. Y un saludito gigantesco. Vale. Es que no puedo copiarlos. Madre mía. ¿Cómo es? He copiado uno, he copiado uno. Es que, chicos, todos hechizos. Es que no quiero perder el desafío. Anda que esto... ¿Esto cómo ataca? Es que lo voy a pasar fatal otra vez. Muchos días, Sabats, por el Prime. Un besito para ti. Cómo os gusta vacilarme, eh. Cómo os gusta vacilarme. Qué barbaridad. Vale, por favor. Que sea el rival... Bueno, que sea... De conocimientos humildes, ¿vale? Que tenga conocimientos del juego humildes. Vale. De momento, caballero con lanzar fuego. Sí, qué bonita es esta arena, ¿verdad? Qué bonita es esta arena. Bueno. Forma de ataque de este mazo. Barril de esqueletos y bola de fuego, ¿no? Por lo que vemos. Uy, esos duendes, qué malos, ¿no, amigo? Es que, encima, no entiendo esto de poneros Tesla Mini P.E.K.K.A., ¿vale? Ya van dos mazos que nos topamos con Tesla Mini P.E.K.K.A. Y, de verdad, es que es una combinación muy mala. No os pongáis Tesla Mini P.E.K.K.A. Cañón Mini P.E.K.A. aún, pero Tesla no, por favor. Tesla es que no cuadra. No le va bien. Muchas gracias, Cosi, guapísimo. Pues no sé a qué se deberá que no te salga la opción del Prime. Pero bueno, ya sabes que con ver los directos apoyas más que suficiente y necesario. De verdad, muchísimas veces. Vale. Me gustaría activar la central. Lo que pasa es que va a venir el señor Dolmont a puercos. La voy a activar igualmente. Tengo. Es que me merece la pena, ¿vale? O sea, no es tampoco una ventaja que digas tú, wow, voy a ganar la partida por esta ventaja. Pero es que como mi mazo cicla mal con ganas, la verdad es que igual me viene bastante bien. Lo cierto es que sí. Vale, espero que no me ataque aquí. Esta lanzafogos tiene que ser sacrificada. Es que, wow. No tengo ni una sola carta de ciclo rápido, ni un espíritu, ni un esqueletillo, ni nada, tú. Todo es nada. Bueno, a ver, por lo menos con el cañón y el caballero quizá puedo apañar algo interesante. En ataque, pero mal rollo, mal rollo, ¿eh? Mal rollete. Vale, tenemos bola para lanzafogos. Vamos a quedarnos con los puntos positivos, no con los negativos. Vale, nos va a atacar aquí mal, así que genial. Tiene terremoto, pero no va a llegar a nada, ¿vale? Porque entre el caballero, la central activa... O sea, ni de broma, ni de broma. Vale, pues vamos a tener que gastar un mini pequilla por aquí. Esperar a la lanzafogos para tirarle bola de fuego. Ahí va, vale. Sí, en efecto. Ok, vamos a tener que hacer para aquí un tronquillo. Ostras, mira mi elixir. Mira mi elixir, pana. Ay, cañón, que encima me ignoras. Qué liada. Es que me gusta regalarme dinero. No, hombre, no, pues no regales dinero. No regales, guapetón. Muchas gracias, de verdad. Pero en serio, no quieres el dinero así, porque sí. Vale, estamos haciendo mucho más daño del que debería hacer, eh. Que lo sepáis. Eso es un hecho que me tiene más sorprendido, yo creo, a mí inclusive que a vosotros. Vale. Lo de volver a llegar a la torre es un chiste malo, la verdad. Me va a hacer terremoto por ahí, yo creo. Vale, me sirve aquí la lanzafogos. Ah, bueno. Ah, bueno, pues nada, pues para saber. Eh, vale, puede venir su montapuercos. No parece, sí parece, sí. ¡Ahí va, qué liada! Ostras, menos mal, tú. No sé por qué se ha distraído eso, pero se lo vamos a agradecer a Jesucristo mucho, muchísimo. Vale, vamos a colocar por aquí otro cañón. Es que no puedo enviar ahora mismo un saludo, guapísimo. O sea, de verdad, me encantaría enviarte 70 saludos, pero no estoy capacitado en este instante. Vale, me va a llegar el caballero al puente. Eso es un monta, no un caballero. Vale, perfecto, mal jugado. Eh, bueno, que se gaste la Tesla. Impacte en el caballero. Ok, él también tiene el caballero ahora evolucionado. Vale. Tronco para los duendes. Buen tronco. ¡Vamos, cañón! ¡Cañón! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura cañón! ¡Te quiero muerto! ¡Te quiero muerto! ¡Ay, qué mal lo he pasado! ¡Muchas días ver Minion! Guapísimo por la suscripción. Bienvenido a la familia. ¡Qué grande, qué grande! Vale. ¡Ostras, amigos! Vaya troleadas que me estáis haciendo. Vaya troleadas que me estáis haciendo. ¡Uy, hemos copiado un mazo! Golem. Golem. Bueno, vale. No te preocupes, chiquibaby. La chamba de ingeniero arquitecto me da muchos dineros, pero que no me lo dones a mí. Dónaselo a un streamer chiquito que te diga gracias por los bits. Aña, gracias por la rosa. Aña, besitos. Y que te empiece a hacer ahí un Robocop, que te haga más espectacular. Es que a mí me sabe mal cuando me donáis bits, porque no sé cómo reaccionaroslos. Muchas gracias. Bermini, de verdad, para la suscripción. Se te agradece. ¡Qué grande, que dona tres, tú! Bienvenidas, bienvenidas en esas tres. Vale, macito de golemsito. Uy, 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 uy. De verdad, muchas gracias, Bermini. ¡Qué locura! Tres subs de regalo a la comunidad por la cara. Sí, 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 porfa. No me donéis bits. Pero dándselos a streamers que os hagan bailecitos y cosas. Vale. Hombre, no me esperaba que me fueras a meter ya el noble de un alcuente. Y la verdad es que me molesta un poco bastante. Oye, pero tú vas con todo, ¿no? Por lo que veo. Otra, pues qué locura el daño que me ha metido, ¿no? El concorrón. Bueno, pues nada, aguantarse. A ver, si hubiera empezado con golem desde atrás, se hubiera ganado la partida con todo lo que se acaba de gastar del exil. Pero es que no me esperaba que me fuera a gastar de repente el noble, el lanzarrocas y a su prima y al puente, ¿no? Ha sido como un poco de imprevisto. Vale, que tenga pescadores es literalmente lo peor que nos podría pasar. Y la verdad es que no comprendo muy bien lo de la lanzafuegos evolucionada con noble. Pero, bueno, vale, voy a tener que sacrificarla aquí porque es que si no esto me va a molestar. Y, a ver, tiene ahora el noble evolucionado. La verdad es que si metemos golem es 100% seguro que me va a tumbar la torre. Entonces, vale, vamos a hacerlo por la otra. A ver, ¿qué hacemos? ¿Vendemos torres? Que tampoco sé hasta qué punto puedo asumir tantísimo daño de un noble en la central, la verdad. O sea, sé que cierto daño puedo asumir, pero... Pero, ¿cuánto? No sé, es que claro, como se va a... Se va a pescar al... A mi golem. Claro, no me esperaba que lo fuera a cambiar de mí. Pero, ¿verdad? Entra, pues me la acaba de liar, ¿no? Entra. Not funny. ¡Ostras, qué mala lanzafuegos! Ah, no, no, ha sido bueno, sí. Perfecto, ¿no, chicos? El Félix ha un pedo de vida y que ahora vaya a renacer. La verdad es que es mi cosa favorita. Me daría para meter un golemcito por aquí al puente, por lo que sea. Tiene lanzarrocas. Ya lo sé. Pero, pues bueno, hay que echarlo. A ver. Una. Vale, tumbamos, tumbamos, tumbamos. Bien. A ver. Madre mía, pero qué mal voy. Joder, tú, el doble es evolucionado apestoso. ¡Ostras, lo que mete! ¡Mamá! Y es que ya tiene otro para metérmelo en medio, que eso es lo peor. No sé cómo voy a remontar esto, ¿eh, amigos? No tengo idea. No tengo ni la menor de las ideas. Ya. Tiene la bruja ese super random, pero bueno, ahí está. Me va a atacar a la central. Tú dices. Tiene pinta. Aparece Félix para picotearme. El golem no me vale de mucho, la verdad. Aparece el señor Don Ibai. Hay que meter tornao a todo. Vale. Otro leñador. No sé si este A. Mete un bator, chicos. Mete un bator, Jijis. Jijis, la verdad es que lamentable partida, ¿eh? Lamentable partida y voy a palmar ya el desafío, chicos. No, joder, espero no palmarlo ya. Pero me estáis troleando que lo flipas con los mazos, ¿eh? Me estáis dando unos mondonguillos. No, Beni, es que eres tú que no lo sabes jugar ya, será. A ver. ¿Me puedo copiar algo, por favor? ¿Me puedo copiar algo, por favor? ¡Por favor! ¡Eh, he copiado algo! Creo que he vuelto a copiar golem. Golem Ballesta. Muchas gracias, Feno, por los bits. Y muchas gracias a Nakama. Alex, te quiero mucho, Alex. Te agradezco de corazón la sub. Un saludo para Zangot, que es un crack y es mi fan. Y mucho sorpreso. Y estoy contra noble, tío. Este contra noble. Este contra apestoso noble. Apestoso y asqueroso noble. No, güey. Y he colocado la Tesla mal. Y he colocado la Tesla mal. Y me va a venir el noble y me va a hacer burger. ¿Verdad? Golem Ballesta, chispitas. Es que sois, es que sois, es lo peor. Sois lo peor. El golem es para tanquear la Ballesta. Ah. Ah, mira tú. Vale, vamos a ciclar las... Uy, pero bueno. Vamos a ciclar las arqueritas. Oye, casi me metí un pedazo de break de arquera, ¿eh? Con la tontería. Mi panacota. Vale, mira, el fantasma es gratis. Perfecto, podemos iniciar con chiquitas. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh... Es que sois lo peor, de verdad. ¿Cómo os podéis portar tan mal conmigo? Sois lo peor de lo peor. Vale. ¿Le meteríais un golem al puente? Ni de broma, ¿no? O sea, es que igual tiene mago eléctrico y... O sea, puede tener literalmente de todo, ¿no? Vale, pasando, pasando. Tiene zap, tiene zap. ¡Ay, guau! Me tiene mega caballero. Eh, vale. Bueno. O sea, es que encima me toca contra... Contra un pavo que tiene un mazo tryhard de verdad, ¿eh? A ver, pipo, pipo. Que no vea yo que me ha gastado la vida imposible. Vale, escúchame. No es mala, ¿eh? No es mala porque se ha gastado todo lo que tenía. A ver, no tengo nada para acompañar a la ballesta. Si me mete un fantasma o algo así. Justo. Pero, bueno. Vamos a hacerle un tronquito. A ver si se aleja un segundito. Vale. Ah, no voy a dejarla antes de un tronquito. Eso soy yo que me he vuelto completamente loco. Y esto es una realidad completamente distorsionada por mi cabeza. Puede ser. Vale, a ver. Principito, te voy a tirar chispitas. Y si me mete mega caballero, me lo llevo con gole. ¡Ostras! ¡Me va a meter mega caballero al puente! ¡Ostras! Vale, va. Vamos. Pongámoslo a prueba. ¡Ostras, carnera! Distráete, guapísimo. ¡Eh, chispitas, eres el mejor! ¡Eh, chispitas, eres el mejor! ¡Nah, le van a reventar a ti, chispitas! Bueno. Eh, va. Vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Defensita, defensita! ¡Pipu, pipu! ¡Tú no llegas! ¡Vamos, eh, chispitas! Díselo, díselo al principio. Explícale un par de cosillas. ¡Ah, ajá! Perfecto, 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 perfecto. Vale. Eh, necesitamos, va. Y esta táctica defensiva. Completamente defensiva. Una teslita que venga en la carita. ¡Ajá! Que me va a girar ahí un poquito. Perfecto. Tal, un buenito. ¡Pim, pan! Vale, amigos, lo tengo claro, eh. Lo tengo claro. ¿Qué le va al puente? ¿Me atacas? ¿Me defiendes? Vale, ¿me defiendes? Vale, necesito la Tesla. ¡Necesito la Tesla! ¡Tesla! ¡Tesla! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Que he ganado otra vez! ¡Menos mal tú! ¡Menos mal tú! Amigos. Paso de vuestro... No quiero más mazos. Aquí termina la dinámica. Voy a ver cómo finalizo este desafío. Pero con vuestros mazos no. Sois horribles personas. Os quiero mucho. Gracias a todos los que habéis participado. De verdad, eh. Muchas, muchas gracias. Y esto va a ir para Beni Jugoso. Recuerda suscribirse. Este es Giovanni. Giovanni Gran, Giovanni Vache. Perfecto. Suscríbanse de verdad a Beni Jugoso. Muchas gracias, eh. Muchas gracias por vuestros mazos.